miren nomas que bonito atardecer estamos entrando aquí a la cuestita municipio de chavinda michoacán y miren que bonito el atardecer en esta bonita tarde en esta bonita comunidad de nuestra chavinda se llama la cuestita podemos ver a los jóvenes que están disfrutando la tarde y nosotros vamos a apreciar este bonito atardecer el atardecer en la cuestita no 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 van a ser chiquitines ahí disfrutando la tarde en sus bicicletas miren nomas que bonito así despacito para que disfruten este atardecer disfruten esa esos colores de vida y miren que agusticidad con los chiquitines que van jugando aquí al orillo de la carotera chola no nos vamos a dar vuelta por esta esquina hacia arriba para que sea un video diferente vamos a darle vuelta hacia este rumbo disfrutando la cosita disfrutando esta tarde aquí en la cuesta y también como estaba esta calle está de pendiente hacia arriba se ve pesadita esa subida me había tocado verla así vamos a dar vuelta aquí la mano derecha que bonita Bugambilla miren que bonita con ese movimiento del árbol que alegra la tarde adiós amigo adiós mira más que bonito se ve el atardecer en esta bonita comunidad aquí la gente paseando por sus calles de aquí es la cuestita adiós vamos a dejar que pase el vehículo no se pase ven chiquitín jugando y disfrutando la vida por las calles aquí de la cuestita aquí podemos ver que está el centro de salud esta es una de las calles principales de la cuestita ahí está ese camión de volcados podemos seguir hacia adelante andan descargando grava los camiones andan trabajando en la construcción me imagino tenía otro camión allá atrás de mí aparte de que está aquí parqueado a un lado también nada más que bonito atardecer chicholada ahí se ve como que hubo fiesta por acá ahí se ve unos cordeles que alegran la tarde ven nada más vamos a darle derecha no me acuerdo si ya de para que el rumbo para mí que no no estoy seguro vamos a darle derecha a un cerco que hay por acá no conozco todas las calles de la cuestita pero pues las vamos a conocer en esta una visita por aquí una visita por allá y tenemos que conocer esta bonita comunidad de la cuestita acá está una calle también está pavimentada la calle miren que bonito se ve allí esta calle que se encuentra acá está impavimentada acá se acabó el movimiento ok vamos a ver si podemos regresarnos o dar vuelta vamos a ver dónde nos lleva esta calle ok ponerle pausa para regresarnos por donde entramos no tenemos que regresar ahí se terminan las calles de donde puedo transitar así que vamos a regresarnos por donde veníamos vamos a ver vamos a ver esta bomba que no me quise dar vueltas para ir con un bache una tapadera de agua potable abierta no quise arriesgarme acá mejor vamos a darle vuelta acá en esta intersección esperamos que el municipio arregle esa esa abertura vamos a darle por esta ahí estaba una coladera abierta, un registro del agua potable en esa esquina y no me atreví a dar la vuelta pero aquí llegamos a la calle principal por donde entramos y pues bien este fue el video de la puestita recuerden que si les gustó el presente video denle like a la página de Jonas Hinchabina compartan el video pero lo más importante comenten, creenme que leo cada uno de sus comentarios que me dicen comenten, denme ideas díganme que hacer, que no hacer para seguir disfrutando y publicando los videos aquí de Jonas Hinchabina, así que gracias, que tengan una muy bonita tarde y lo más importante aparte de comentar el presente video hay que disfrutar la vida, emocionarnos con la vida y sentir la vida porque cuando lo hacemos cuando lo disfrutas en la vida puedes decir en cada instante con calma y paciencia que bonito es lo bonito gracias y que tengan una bonita tarde hasta la próxima